Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuéntame a mí Si desde el principio siempre tuve la ti Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas la nena Ah, ah, ah